Hola, mi nombre es Lorena Ocifinzi y sufro de cefaleo Miranda. Bueno, vamos para la brigada. ¿Con quién vivís? Con mi mamá. ¿Tu poca? Pareció hace 12 años. ¿12 años? ¿Estás en pareja hoy? No. ¿Y que trabajás? Sí. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Registro de la propiedad privada. Bien. Pregunta. ¿Discutí mucho con tu mamá? Sí. Bueno. ¿Debo hablar cosas en relación con el punto de vista de uno y del otro? Sí. Bien. Muchas veces sentís que cuando querés expresar tu punto de vista sabiendo que vos tenés razón y que ya no la tienes, que la cabeza dure tu madre y vos no hablás y no decís y no te terminás no expresando tu punto de vista y después cuando te relajás te dure la cabeza. Sí. Bien. Ese es el conflicto que hay en la cabeza. Una parte tuya se guarda la... Tu mamá es un poco autoritaria, ¿no? Un poco. Bueno. Tu mamá es tu papá. Tu padre, el que falleció, era tu verdadera mamá. Sí. Bueno. Esos son los programas masculinos y femeninos. Tu madre ha vivido un conflicto femenino y ha tenido que de alguna manera sobrevivir con un programa masculino. Por lo tanto se ha hecho padre. Vos no tuviste a tu mamá. Tuviste... Se cambiaron los roles. Tuviste a una mamá, papá. Entonces, para nuestro inconsciente, el padre es tu madre porque representa la autoridad. La cabeza representa la autoridad y el padre. Todos los dolores de cabeza, migrañas o cefaleas son conflictos de desvalorización intelectual. Porque uno utiliza más neuronas de lo normal para poder expresar y decir algo, para poder contrarrestar el punto de vista de tu mamá. Pero cuando no podés contrarrestar el punto de vista sabiendo que vos tenés razón y ella no, y te lo guardás, ahí te duele la cabeza. Entonces, ¿te resuelve interiormente? Sí, mucho. Para el congo que se me lliza, se me gusta mucho la diferencia. Ahí está. Bueno, eso es un estrés recurrente. Obviamente la clave está en que te lo guardás. ¿Para qué? Para sobrevivir. Porque quizás si no vivieras con tu madre, a lo mejor no sería tan vital el concepto. ¿Por qué? Pero como estás ahí, entonces como que... Entonces, se estresa la cabeza y los dolores, los dolores es una fase de curación. Nada más duele y vuelve. ¿El dolor para qué sirve? Para que no pienses. Entonces, tú serás, bueno, ahora no vas a pensar. Y viste con ahí el dolor de cabeza, no tenés ganas de pensar, ni discutir, ni nada. Ah, sí, tienes toda la razón. Chau. ¿Estás cierto? Voy a decir, nena, vos sabés que esto y el otro sí, o no, tenés razón. ¿Qué te pasa, hija? No estás discutiendo conmigo. Esto no es normal. Sí, te duele mucho la cabeza. Para eso viene el dolor. ¿Eh? Hasta ahí nomás.